Rápidamente hasta Alejandra, porque está trabajando desde el Hospital del Trauma, ya nos hacían un adelanto con relación a este intento de feminicidio. La víctima se encuentra internada en este lugar. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Y así como mencionaste, Noelia Mareco, de 25 años, se encuentra aquí internada en el Hospital del Trauma. Sus familiares, evidentemente, la están acompañando. Yo me encuentro ahora en compañía de su madre, la señora Norma Sánchez, quien ya comentaba fuera de cámaras lo terrible que era la relación, ya tanto para ella como también para su hija. Miles de amenazas recibían por parte de este hombre que se encuentra prófugo actualmente. Ellos, claro, están pidiendo justicia, teniendo en cuenta que hay varias denuncias en contra de este hombre. Me voy a acercar a la señora Norma para que nos relate la situación, doña Norma. Muchísimas gracias por acceder a hablar con nosotros. ¿A qué hora ocurrió esto? Me decías que él ingresó a tu vivienda en horas de la mañana. Sí, tenemos dos hijos que trabajan en Asunción, entonces ellos normalmente salen 6 y 10 días, salen de la casa. Por lo visto que él estuvo pescándole a ellos para poder entrar en nuestro domicilio, trepando la muralla, como ya una vez hizo. Una vez lo hizo borracho. Y esta segunda vez entra en la casa por lo visto que pasó la cocina, pasó hasta la sala donde estaba Noelia acostada durmiendo. Le despierta, le toma de la boca, le dice para que no gritaras porque o si no le mata a ella o a su mamá, a mí. Entonces le lleva hacia el fondo y tenemos un lugar donde tenemos una escalera y hay un doble piso en nuestra casa y ahí quería subirle a toda costa. En un tiempo, un momento, ella forcejeó por lo visto, le pateó, no sé lo que pasó, y se esquivó del muchacho y se fue más hacia el fondo. En ese más hacia el fondo, ella grita a los vecinos porque había ruido al lado de nuestra casa y grita, llamen a la policía. En eso, él le dispara probablemente y ella cae al suelo. El tipo intenta nuevamente que salga otra bala y ya no le salió, no le funcionó la pistola, algo pasó. Y ahí el muchacho tuvo que volver a trepar la muralla y salió a la calle. Mi hija se levanta de ahí y se va a nuestra pieza y nos dice, Leo apareció y ella totalmente ensangretada estaba. De ahí nosotros ya le llevamos a Villa Elisa, que es un hospital más cercano, y de ahí nos trasladaron aquí. Es un intento de feminicidio. Por favor, usted tiene la foto, ya Ciudadanía Paraguaya, ayúdenos, por favor, a localizarle a este, a este tarado de mierda que apareció en mi familia. Decime, doña Norma, ¿qué te dicen los médicos? ¿La bala ingresó? ¿Tenemos entendido en el rostro justamente de Noelia? Ella tiene, Noelia tiene un orificio de bala en el rostro y ahora se le está, continúa la cirugía. Probablemente pasó el cuello y se fue al otro lado. Me mencionó el nombre, el médico cirujano, que yo no capté en qué parte estará la bala. Y ahora está en cirugía. Mi hija está estable. Gracias a Dios está estable ella. Vos conversar, me dijiste también con ella, ¿qué te pudo mencionar? Yo hablé, la primera vez que hablé, ella está consciente, ella me comentó cómo fueron las cosas. Y bueno, y la segunda vez ya le vino más ya para otras cositas y bueno, y la tercera vez ya fue para ingresar en cirugía. Eso es todo. Decía, doña Norma, que al igual que Noelia, ustedes, todos sus familiares, amigos, prácticamente eran amenazados de muerte por Leandro. Sí, él enviaba mensajes, le enviaba a mi hija, le enviaba mensajes para continuar la relación, porque si no uno de nosotros va a morir en la casa. Que en Paraguay se contrata un sicario por tantos millones y van a contratar a alguien que se vaya a matar, ¿no? A uno de nosotros. Eso ya fue en diciembre, ya fue eso. Todo eso está en la denuncia que yo hice en la comisaría que luego pasó a la fiscalía de San Antonio. Tenemos todo. Una segunda denuncia fue cuando le tocó el rostro a mi hija, otra vez tenemos la denuncia. Y luego ya mi hija ya hizo la denuncia en la fiscalía por golpes, con el resultado médico, porque fuimos al hospital y todo con eso. Dos denuncias concretamente fue la que realizaron en contra de Leandro. Dos denuncias en la comisaría y una denuncia en la fiscalía directamente por esta cuestión de violencia intrafamiliar, porque así creo que se caratula el de la fiscalía. ¿Cuánto tiempo de relación llevaba con este brazo? Él llegó en enero del 2020, llegó a Paraguay por cuestiones de excursiones, supuestamente era. Él nos dijo que él por teléfono hace su negocio, que supuestamente un hostal de Camboriú Central era de él, parte de él era. Entonces él venía para hacer excursiones en Paraguay con alumnos. Entonces él por teléfono no más hace y bueno, y así después vino la pandemia y se quedó, porque la cuestión de salida y entrada no estaba permitido. Entonces nosotros, pobrecito, ahí chingieran ahí y le dejamos vivir más aquí en Paraguay y la relación continuó con mi hija. Hasta que ya llegó un momento que él tomaba y ya era violento. Entonces yo siempre le estaba observando a él y le decía que la relación entre él y mi hija ya era feo, era tóxico ya. ¿Por qué? Porque siempre ya se estaban discutiendo, siempre ya había discusiones. Y yo no me quedaba atrás, le decía que se fuera al Brasil, que nosotros no somos familiares de él, que cualquier problema que tenga. Aparte de eso, yo nunca le tuve tanta confianza a un extranjero. No le tuve confianza nunca porque algo me decía que algo tenía atrás esta persona y así mismo lo fue, había sido. Ellos terminaron la relación, pero aparentemente Leandro nunca aceptó eso. Exactamente. Ellos el 20 de diciembre terminaron la relación porque se pelearon y le tocó a mi hija. Ese fue el último día que él apareció en mi casa. ¿Cuándo le cortó la cara? Le forcejeó así, le quiso tapar la boca porque quería él ya pedir auxilios, mamá quería gritar. Y no pudo, entonces le forcejeó la cara, tuvo ella moretones. Y después, lo que la segunda vez, lo que casi le ahorcó, que tuvo acá también moretones en el cuello, dos veces fue. Dos veces, y esta es la tercera vez. Yo me imagino como madre y como mujer la impotencia teniendo en cuenta que ya realizaron la denuncia varias veces y nunca hubo una, ni siquiera una orden de alejamiento. Así mismo, es lo que yo siempre estoy diciendo, que cuando una relación no funciona tiene que dar un paso atrás, tanto hombre como mujer. Porque no puede continuar una relación cuando algo está funcionando mal. No puede, porque tiene que terminar mal, sí o sí, esta relación tiene que terminar en algo peor. Siempre decía eso y siempre le decía a mis hijos, yo soy docente, yo soy docente y siempre le digo a mis alumnos, lo mismo le digo cuando estoy hablando de leyes de la Constitución Nacional. Entonces, les digo nuevamente a los jóvenes, una relación no funciona, tiene que dar entonces paso al costado y terminar, porque siempre termina mal. Gracias a Dios, nosotros estamos bien, mi hija está consciente, está todo con la movilidad, pero por favor, a este muchacho queremos que se le agarre justicia. Lo que quiero también, porque esto va sumando, va sumando en el Paraguay el tema del feminicidio. Y tenemos que darle ya un punto final a todo esto, no podemos vivir con miedo. No podemos vivir en un tacho de hierro nosotros, en un tacho de vidrio no podemos vivir. Entonces, quiere decir que en nuestro país no existe la libertad, ¿y de qué estamos hablando entonces? ¿De qué democracia? ¿De qué nada estamos hablando aquí? Me quiero acercar también, te agradezco mucho, doña Norma, a una de las primas, Rolando, porque es una persona que también conversaba muchísimo con Noelia, inclusive como la afinidad de prima a prima, siempre hablaban acerca de la relación, ella es Jessica. Para que nos comentes también, Jessica, ¿qué te comentaba Noelia referente a todo esto? Y vos también como prima, ¿cómo le veías también a Leandro? Sí, antes de nada, muy buenas tardes a todos. Quiero decir nomás que así como estaba comentando mi tía, ella me comentaba que la relación era muy problemática. El hombre aparentemente era una persona muy jovial, muy amable, sin ningún trastorno, aparentemente. Y me comentó los dos casos que ya le comentó también mi tía, acerca de que le apretó la cara la primera vez, la segunda vez lo mismo. Y ella me estaba diciendo hace días atrás que temía por su vida, ya que a pesar de las denuncias, ella sentía que él aún no se había ido del país. Y bueno, me dijo que ella no quería aparecer entre la lista de una más, la que había sido muerta por feminicidio, ¿verdad? Y nada más que instalo a la gente que nos ayuden a encontrar a esta persona, si saben algún paradero, algo que se comuniquen con nosotros para que este hombre no vuelva a cometer algo así. Y nada, una vez que reciban cualquier aviso así de lo que es un acto de violencia, que huyan, que huyan. Porque muchas veces le dijimos nosotros allá que si actúa una primera vez violento, que iba a seguir. Y acá está el, no desenlace porque mi prima sigue viva, pero acá están las consecuencias. Y otra cosa es que se haga justicia, que se le encuentre a este hombre, por favor. ¿Cuál es el doctor que estaba viviendo últimamente? Él estaba viviendo, supuestamente con la primera denuncia, él se había ido a Brasil. Nos hizo creer a todos, a nosotros los primos y los amigos, también quiero comentar eso, que recibimos amenazas de parte de él, para no contar nada de lo que había acontecido con mi prima. Y él hizo que se fue a Brasil, nos hizo creer a todos que él había vuelto a Brasil. Y era mentira, estaba seguida rondando por acá, por lo que se presume, ¿verdad? Y nos decías también que esa última denuncia que realizaron, ¿ese fue en el departamento de él, pero en Asunción? Sí, en Asunción, en la zona de Asunción. Cerca de un general santo sería. ¿Le dejó marcas en el rostro? Sí, o sea, no marcas, en realidad le dijo, sí, por qué lado quería la marca, si quería en el lado izquierdo o en el lado derecho, con un cuchillo. Y pudo huir, esa segunda vez pudo huir de ahí. Tomó un medio de transporte, él le pagó el medio de transporte, volvió a su casa y ahí se hizo la segunda denuncia. Y eso es lo que ella me comentó. Yo no quiero ser una más y temo por mi vida porque nadie me asegura que yo mañana voy a volver viva. Muchísimas gracias, Jessica, también por comentarnos un poco acerca de esta situación, Rolando. Terrible relato, tanto por parte de la prima, así como también de la madre, acerca de la relación que estaba manteniendo Noelia con esta persona. Nosotros, de hecho, ya estuvimos compartiendo también más temprano la fotografía de Leandro Docarmo Páez, brasileño de 31 años, quien todavía se encuentra prófugo según las informaciones. Imagínense, le hizo creer a la familia inclusive que él ya habría salido del país, que ya estaba por Brasil. Sin embargo, esta mañana salta la muralla de la vivienda en donde ya Mariano López también nos mostraba para ingresar hasta la casa y llevar, en este caso, a Noelia que estaba descansando en ese horario hasta otro punto del patio, en este caso de la vivienda, para ahí darle un disparo a la altura de la cara, nos decía también la señora. Y en una segunda oportunidad, aparentemente, intentó volver a disparar, sin embargo, ya en este caso hubo una falla en el arma. Nos dicen que está estable, la señora Norma ya pudo conversar con su hija, sin embargo, nosotros vamos a seguir aguardando, a ver qué mencionan los médicos más adelante, de acuerdo a cómo ella también vaya progresando. Muchas gracias, Alejandra. Estamos expectantes también del parte médico, que seguramente se va a dar a conocer en las próximas horas con relación al estado de salud de la víctima y, por supuesto, también lo que la policía pueda dar a conocer con relación al paradero de este hombre que ya tiene antecedentes de violencia. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a estar pendientes de cualquier novedad que pueda aparecer allí en el Hospital del Trauma. Así será. Hasta luego.